La clase anterior vimos acerca de la reproducción y la fecundación, ¿sí? Y les decía que, por favor, estas dos palabras no se deben confundir, ¿sí? La reproducción es una cosa y la fecundación es otra. A ver, señor Mateo Escudero, ¿qué era la reproducción? Es el método para que las especies en animales o humanos puedan preservar sus genes o sus descendencias, ¿sí? Bueno, ya muy bien. En la reproducción hay dos tipos, ¿no es cierto? Señorita Rodríguez, ¿cuáles son estos dos tipos de reproducción? ¿La asexual y la asexual? Ya, pero estaba preguntando a la señorita Rodríguez. Bueno, la reproducción sexual y la asexual. A ver, también teníamos la fecundación. Señorita Molina, ¿qué era la fecundación? Proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual. Ya, muy bien. Es la fusión a la unión del gameto masculino y del gameto femenino. Muy bien. A ver, señorita Ponce, ¿cuáles son los tipos de fecundación? Son dos. ¿Cuáles eran? Interna y externa. Ya, muy bien. Sí, esos deben ustedes saber, conocer muy bien, ¿no? La reproducción es un proceso para perpetuar la especie. Hay dos tipos de reproducción. Reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual intervienen dos progenitores. La asexual interviene solamente un solo progenitor. En la fecundación, sí, es la unión o fusión de los dos gametos masculino y femenino. Entre otras palabras, el óvulo con el espermatozoide. Sí, hay fecundación externa y fecundación interna. Sí, eso vimos la clase anterior. Ahora vamos a ver específicamente ya la reproducción en los seres humanos. Sí, ustedes saben que el tipo de reproducción en los seres humanos es de tipo sexual. Pero antes de eso, nosotros debemos conocer la anatomía tanto masculina como la anatomía, perdón, femenina. Pero muchas de las veces, vean, nosotros tenemos un temor a mirarnos. Sí, a conocer nuestro cuerpo. Sí, muchas de las veces la experiencia yo de años, no solamente a nivel de aquí del colegio, sino a nivel universitario. Hay muchos conceptos, hay muchos tabúes por este tema, ¿no? Vean, y este tema es sumamente importante para nosotros. Es saber cómo nos reproducimos, cómo están formados nuestros aparatos, tanto femenino como masculino. Sí, cuando hablamos de los aparatos o sistemas reproductores, vean, cuando decimos sistemas, está formado por un conjunto de órganos, ¿no es cierto? No solamente es un órgano o aparatos, es un conjunto de órganos. Esto quiere decir que está formado por varios órganos. Si hablamos del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino, se tiene órganos internos y también se tiene órganos externos, ¿sí? Yendo ya directamente al aparato o sistema reproductor femenino. Sí, como les decía, tienen órganos externos y también tienen órganos internos. Los órganos externos que tiene el aparato femenino es los labios mayores, labios menores, el clítoris y la vagina, ¿sí? La vagina prácticamente es la entrada, ¿no es cierto? A este aparato femenino. Voy y repito, labios mayores, labios menores, el clítoris y la vagina. Esos vienen a ser los órganos externos. Los órganos internos, aquí se ve de mejor manera, tenemos el conducto vaginal, aproximadamente mide unos 10 centímetros, el cuello del útero o cerviz, ¿sí? Si observan lo que estoy indicando, ¿no? ¿Sí? La matriz o útero, ¿sí? Todo esto es la matriz o útero, las trompas de falopio y los ovarios. Vuelvo y repito, los órganos internos. Conducto vaginal, cuello del útero o cerviz, ¿sí? Útero o matriz, trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? En los ovarios, ustedes saben que se producen los óvulos, ¿sí? Aquí se producen los óvulos. Maduran, salen por las trompas de falopio y son fecundados más o menos a este nivel, ¿sí? Bien, vuelvo y repito, órganos externos, labios mayores, ¿sí? Labios menores, clítores, la vagina, lo que me estaba olvidando, la apertura uretral, ¿sí? El canal uretral es muy diferente al conducto vaginal. Tomarán en cuenta eso, ¿sí? Es un conducto totalmente distinto. En cambio, en el varón, el conducto uretral es la salida también, ¿no es cierto? O por donde salen los espermatozoides. Ahí sí es igual. En cambio, en la mujer, es totalmente diferente. Los órganos internos. Canal vaginal, cuello del útero o cerviz, útero o matriz, trompas de falopio y los ovarios. ¿Sí? En el varón, así mismo, se tiene órganos externos y órganos internos. Los órganos externos prácticamente vienen a ser el pene, ¿sí? Cubierto por el prepucio, ¿sí? Que es una lámina o es una membrana que recubre al pene, ¿no? Y termina en lo que se llama la cabeza o glande. ¿Sí? Que es esto, pene, el prepucio, la cabeza o glande, ¿sí? Los órganos internos. En cambio, se tiene básicamente los testículos. Hay los conductos eferentes y deferentes. La próstata, ¿sí? También las vesículas seminales y esto que es del escroto, que viene a ser prácticamente también una vesícula, ¿cómo les digo? Puede ser similar al conducto homeato urinario porque esto se va hacia la vejiga y por aquí sale, ¿no es cierto?, la orina. Vean, pero ¿cuál es también la diferencia? Que también por aquí salen los espermatozoides, a diferencia en las mujercitas, ¿no? Que es un conducto totalmente diferente. Los testículos están en una bolsa que se llama la bolsa del escroto, ¿sí? Y la ubicación de estos testículos se debe a que deben tener una temperatura de 36 a 37 grados, ¿sí? Una temperatura mayor mata a las vesículas seminales que se encuentran aquí, ¿sí? Y la persona quedaría estéril. Otra situación también hay que tener mucho cuidado, los golpes en esta zona, ¿no? Esta zona es la más blanda y la más dolorosa de los varones, ¿sí? Hay golpes aquí, también pueden matar estas vesículas seminales, ¿sí? Y producir la esterilidad en el hombre. Entonces, pueden ver aquí tenemos la vejiga, ¿no? Entonces, vean, aquí vienen los conductos, se unen en la próstata y por aquí sale, obviamente, la orina por este conducto, ¿no es cierto? Y también salen los espermatozoides. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores, señoritas? ¿Quedó claro esto, por favor? ¿Sí? Bueno, si hablamos de las mujercitas, ¿no es cierto? De las señoritas, aproximadamente en las bolsas con este ovario tienen de 450 a 500 óvulos, ¿sí? Que van madurando de acuerdo a su ciclo menstrual. Un día sale del un lado, perdón, un mes sale del un lado del otro mes, en cambio sale del otro ovario y se va alternando, ¿sí? Pero hay ocasiones que pueden salir del mismo ovario, perdón, pueden salir del un ovario y del otro ovario dos óvulos, ¿sí? Si en ese caso la persona tiene una relación sexual, pueden ser inseminados los dos óvulos y da origen a los mellizos, ¿no? Es muy diferente a los gemelos, los gemelos solamente es de un solo óvulo y un solo espermatozoide, en cambio los mellizos son de dos óvulos y dos espermatozoides diferentes, por eso muchas veces sale hombre y mujer. ¿Sí, señor Betancur? No, señor Díaz. Perdón, a ver, señor Díaz. También esto como dijo que hay dos óvulos fecundados, ¿también puede salir un error y producirse los siameses o algo así era, no? Los siameses básicamente es de un solo óvulo, que el momento de producirse la división no se divide totalmente, sino que en alguna zona se queda pegado, ¿sí? Entonces ahí se da origen a los siameses, ¿sí? Pero ese es de un solo óvulo el siamés, ¿no? No es de dos óvulos, ¿sí? Los mellizos sí son dos óvulos diferentes, ¿ya? En cuanto nos relacionamos al varón, vean el varón, en cambio, aquí en la vesícula seminal, ¿no es cierto?, en los testículos, hay millones de células espermáticas, ¿sí? Por eso en una eyaculación salen millones de espermatozoides. Ya les voy a explicar las razones, ¿no? Bueno, aquí tenemos tanto el espermatozoide como el óvulo. El espermatozoide tiene tres partes fundamentales. La cabeza, donde se encuentra prácticamente el núcleo. Y aquí tenemos el contenido cromosómico, ¿sí? En la cabeza. Luego tenemos el cuello y posteriormente la cola. Como les decía, en la cabeza tenemos el núcleo donde tiene el número de cromosomas. Pero, ¿cuál es la característica de este? Que tiene la mitad del número de cromosomas. Si hablamos de números, tienen 23 cromosomas, ¿sí? Hablando ya más científicamente, se llama, esta es una célula haploide, ¿sí? ¿Qué significa haploide? Que tiene la mitad del número de cromosomas, ¿sí? Y algunos, y se le representa con la letra N, ¿sí? Entonces vean, haploide igual N, significa que tiene la mitad del número de cromosomas, ¿sí? En el cuello, punto de unión con el acolita o flagelo, ¿no? Esa es la que le permite la movilidad para llegar a fecundar. El óvulo, sí, prácticamente tiene una similitud a una célula tipo. Tiene una parte central, ¿no es cierto?, donde se encuentra el citoplasma. Y aquí también encontramos el núcleo. En el núcleo, igual que en la cabeza del espermatozoide, tiene la mitad del número de cromosomas. En otras palabras, 23 cromosomas. Y también es una célula haploide. ¿Sí? Además está cubierta por lo que se llama la corona radiada, que es una zona que le protege a los óvulos para poder ser fecundados. ¿Sí? Entonces en esta zona, ¿no es cierto?, vienen los espermatozoides. Tienen que pasar esta zona, destruir básicamente el epitelio que le recubre para poder ingresar y poder fecundar al, en este caso, a este óvulo. Una de las razones principales que hayan mayor cantidad de óvulos, perdón, de espermatozoides, es el tamaño que tiene el óvulo en relación al espermatozoide. Al óvulo se le considera como un macrocélula o un macrocigoto. ¿Sí? En cambio, al espermatozoide se le considera como una microcélula. ¿Sí? Vean, es lo que yo les decía, ¿no? La célula óvulo, con la letra N, el espermatozoide y la célula N, son células haploides, igual 23 cromosomas. Se produce la fecundación y ya es 2N, ¿no? Se suma N más N, 2N. ¿Sí? Y ahí es una célula diploide. Ahí tiene los 43 cromosomas. Les decía aquí, vean, más o menos es una imagen que representa el momento de la fecundación. Pero para que se produzca esto, sí, no es muy fácil. ¿Sí? Vean, ustedes ven que aquí hay algunos espermatozoides. ¿Sí? Para que se produzca la fecundación, el espermatozoide, primeramente, tiene que encontrar una zona que se llama cono de atracción. ¿Sí? ¿Sí? No es que va en cualquier lado del óvulo va a poder fecundar. No. Tiene que encontrar ese cono de atracción. ¿Sí? El momento que encuentra ese cono de atracción, el espermatozoide secreta una sustancia o una enzima llamada hialuronidasa. ¿Sí? Esta enzima hialuronidasa rompe, ¿no es cierto? Parte de esta corona radiada encuentra el cono de atracción, ingresa. ¿Sí? Pero solamente ingresa la cabecita, ¿no? No ingresa ni el cuello ni la cola. ¿Sí? Solamente ingresa la cabecita del espermatozoide y la fecunda. Luego, el resto del óvulo es como que se protegiera y no permite el ingreso de otros espermatozoides. ¿Sí? Entonces, vean, es un proceso bastante difícil, ¿no? Una vez que se produce esto, más o menos en el primer tercio de las trompas de falopio, ¿sí? La célula, esta primera célula se denomina cigoto. ¿Sí? Este cigoto, hasta llegar a las paredes del endometrio, va produciendo ya sus primeras transformaciones. Entonces, ¿qué significa? El cigoto, una sola célula, va recorriendo, se divide en dos células, ¿sí? Sigue recorriendo, se divide en cuatro células. Posteriormente, se divide en ocho células, después en dieciséis y llega a treinta y dos células. ¿Sí? Estas treinta y dos células se adosan aquí, en las paredes del útero. El útero le hace como, ¿cómo les puedo decir? Se han visto las arenas movedizas. ¿Sí? Entonces, el útero ingresa, perdón, estas células, treinta y dos células que se dividieron, ingresan a la parte interna del útero y ahí comienza prácticamente las siguientes divisiones de esta célula. Cuando se divide en dos, estos se llaman blastómeros. ¿Sí? Entonces, la primera célula es cigoto. Cuando se divide en dos, ya son dos blastómeros. Cuando se divide en cuatro, son cuatro blastómeros. Cuando se divide estos cuatro, dan ocho blastómeros, dieciséis blastómeros y treinta y dos blastómeros. Cuando llega a los treinta y dos blastómeros, adquiere una forma característica. Alguien me puede decir, si le ve en esta imagen, ¿qué forma tiene esto? Yo sé que es circular, no me van a decir es redonda, ¿no? Tiene alguna forma característica. De ahí toma un nombre. ¿Sí, señorita? ¿Como de pelotón? No, ya les digo que no me digan que es circular. Tiene una forma característica. Les ayudo, como una fruta. A ver, aseméjenle a una fruta. Como la mora. A ver, por ahí ya creo que dijeron. Como la mora. Exactamente, como la mora. ¿Sí? Por eso esta fase se llama fase de mórula. ¿Sí? Vean. Un ratito, por favor. Les decía, la primera fase, ¿no es cierto? Es el cigoto. Las divisiones sucesivas se llaman blastómeros. Cuando forma treinta y dos blastómeros, forma la fase de mórula. ¿Sí? Encuentra en la fase de mórula. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Bueno, sí, por favor. Ahorita pueden preguntar. ¿Está entendido hasta ahí, señores, señoritas? Obviamente que yo les doy solamente lo básico, ¿no? Porque aquí, cuando hablamos de la... En este caso de la división del óvulo, todo eso, hay un montón de... ¿Cómo les digo? De divisiones. El trofoblasto, sin sitio trofoblasto, ectodermo, mexodermo, endodermo. ¿Sí? Son diferentes capas que van formando los diferentes órganos de nosotros. Pero para hablar de esto, yo necesito siquiera un trimestre. ¿Sí? Aquí solamente se les da lo básico. ¿Sí? ¿Sí me entendieron hasta ahí, por favor? ¿Sí? Bueno. Sigamos. Les decía, una vez que se produce la fase de mórula, llega al útero. ¿Sí? Y ahí se adosan, ¿no? ¿Cierto? Desde así aquí. Se mete aquí y ahí comienza el útero a proteger y comienza a formarse el nuevo ser. Más o menos, vean, este es el proceso, ¿no? Vean, útero, división, se forman dos blastómeros, vean, en fin, embarazo, ecos, hasta el nacimiento. Más o menos es todo el proceso, ¿no? Miren. ¿Sí? Aquí tenemos la división de lo que les decía. Dos células, cuatro células. Vean. Hasta la fase de mórula. En el momento que ingresan el embrión, ¿sí? En cambio, ahí comienza a diferenciarse las células. Y ahí toma el nombre de gástrula y posteriormente de blástula. ¿Sí? Aquí se divide y forma una cavidad. Y aquí se van a dar origen los diferentes órganos en nuestro organismo. ¿Sí? Les decía, ¿por qué la cantidad de espermatozoides? Vean. Ustedes pueden ver en la imagen que los espermatozoides, ¿sí? Tienen diferentes formas. ¿Sí? Cuando es un... Vean, nosotros somos los espermatozoides bien formados, hablamos así, porque llegamos a término, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden ver en la imagen que hay diferentes espermatozoides. Unos de cabeza grande, cabeza pequeña, doble cabeza, doble cola, cabeza puntiaguda, ¿sí? El cuello más largo. ¿Sí? Esto hace que esos espermatozoides no puedan llegar a fecundar. ¿Sí? Entonces, por eso es la cantidad de espermatozoides. La una razón. La segunda razón es decir, el tamaño. ¿Sí? El tamaño son sumamente pequeños en relación al óvulo. ¿Sí? La distancia que tiene que recorrer es otro factor. Vean la distancia que tiene que recorrer. ¿Sí? Tiene que recorrer desde aquí, ¿no es cierto? Desde el conducto vaginal, tiene que recorrer, pasar el cuello del útero, entrar al útero y entrar a las trompas de falopio. ¿Sí? Es como si le dijera al señor Betancur, señor Betancur, váyase de Quito a Guayaquil, pero a pie. ¿No es cierto? Vean, es una distancia bastante grande. Entonces, entran los espermatozoides, ¿no es cierto? Unos van al lado derecho, otros recorren al lado izquierdo. ¿Sí? Si es que aquí, en el lado derecho, ¿sí? Hubo la ovulación, puede presentarse la fecundación. ¿Sí? Pero si acá vienen los espermatozoides al otro lado y no encuentran nada, simplemente son eliminados. Otra de las situaciones, también por la cantidad que hay de espermatozoides, es que el conducto vaginal tiene un ambiente ácido. ¿Sí? ¿Qué significa esto de la acidez? Vean, ¿qué es este problema de la acidez? Ustedes saben que todas las sustancias ácidas matan, ¿no es cierto? Entonces, esto también hace que muchos de los espermatozoides mueran. Y vean, hay una teoría, ¿no? Que dicen que al óvulo solamente llega un espermatozoide. Imagínense, de millones de espermatozoides solamente llega uno. ¿Sí? Vean, entonces, por eso es la cantidad de espermatozoides. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, otra situación para esto de la fecundación. Vean, y antiguamente, muchas de las veces era hasta problemas, había los divorcios por esta situación, ¿no? ¿Por qué les digo que había divorcios? Porque muchos varones, bueno, aunque actualmente sí hay el machismo, pero antes del machismo era más marcado. Les culpaban a las mujercitas que ellas eran las culpables de tener solo mujeres. Cuando las personas o los que somos, las que damos el sexo, somos nosotros. ¿Sí? En otras palabras, las mujercitas solo tienen óvulos con cromosomas X. ¿Ya? Las mujercitas. El varón, en cambio, tenemos los cromosomas espermatozoides con cromosomas X y cromosomas Y. ¿Sí? Ustedes saben que se une cromosoma X más cromosoma X da como resultado una mujer. Cromosoma X y cromosoma Y da como resultado un varón. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, los que somos responsables, en este caso del sexo del nuevo ser, somos nosotros, somos los varones. Vean, ¿y por qué les hacía la referencia que antiguamente, no es cierto, había divorcios? Porque les culpaban a las mujercitas. ¿Sí? Porque les culpaban a las mujercitas. Y hay una teoría también que dice que los espermatozoides femeninos son más, ¿cómo les puedo decir? Más robustos, mejor desarrollados que los espermatozoides masculinos. Por eso, ellos tienen mayor posibilidad de llegar a fecundar. Por eso, ustedes han visto que en el planeta hay más mujeres que varones. Vean. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Es hora de preguntar. Esta es una imagen, ¿no? Que les decía, solamente un espermatozoide es el que llega a fecundar. ¿Les quedó claro, señores, señoritas, esta parte? Espero. Les estoy tratando de dar lo más claro posible, ¿no? Para que entiendan. Bueno. Yo tengo una pregunta, Liza. Sí, dime nomás. ¿Y cuándo son gemelos? O sea, ¿cuándo nacen más bebés? A ver, cuando son gemelos, prácticamente, como les dije, es solamente de un solo óvulo. ¿Sí? El huevo cigoto, ¿no es cierto? A ver, para que me entiendan. ¿Sí ven aquí la panada? ¿Sí? Entonces, se fecunda, ¿no es cierto? El óvulo y el espermatozoide. ¿Sí? Da un solo ser. Entonces, este cigoto se divide en dos. ¿Sí? Entonces, ahí da a gemelos. ¿Sí? En cambio, cuando son mellizos, son de dos óvulos diferentes. Aquí son, en cambio, mellizos. ¿Sí? Viene un espermatozoide y un óvulo. ¿Sí? O sea, que los gemelos son de un solo espermatozoide. A ver, no te escuché muy bien. Ya le hice el volumen. Este, es decir, que los gemelos son de un solo espermatozoide. Sí, de un solo espermatozoide y de un solo óvulo. Sí, por eso son idénticos. ¿Sí? En cambio, los mellizos, ustedes pueden ver que puede ser un varón o una mujer. Cuando hay una, ¿cómo les puedo decir? Cuando hay una, cuando son trillizos, cuando son cuatrillizos, quintillizos. En cambio, en ese caso, las mujercitas son sometidas a, ¿cómo es? A fertilizantes. A fertilidad. Esperecen, se me fue la palabra. Esperecen, se me fue la palabra ahorita. A tratamientos de fertilidad. ¿Sí? Vean, ¿qué significa esto? Que muchas de las veces, muchas de las veces son, los óvulos y los espermatozoides son fecundados en la parte externa. ¿Sí? Y se le coloca en el útero de la mujer para ver cuántos de esos óvulos se fecundan. ¿Sí? A veces no se fecundan ni uno, pero a veces sí se fecundan dos, tres, cuatro óvulos. Y ahí da origen a cuatro, cinco, en fin. ¿Sí me hago entender eso, no? ¿Sí? Son tratamientos de fertilidad que se les hace. ¿Sí? Pero obviamente cada óvulo fertilizado es bastante fecundado. Es bastante caro, ¿no? Yo tenía una amiga hace unos años que se hizo algunos tratamientos de eso. Cada óvulo le costaba mil dólares. Imagínense. Era cuatro, cinco óvulos fertilizados. ¿Sí? Y imagínense en cinco, cinco mil dólares, ¿no? Imagínense. ¿Sí? Eso es bastante caro, ese procedimiento. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Y dicen, ¿y eso que acaba de decir no ocurre de manera natural? ¿Cómo te digo? Pueden darse el caso de unos dos o tres de manera natural. ¿Sí? Pero cuando son más de cuatro, ya son porque la persona se puso en, como les digo, ese tratamiento de fertilidad, ¿no? ¿Sí? Pero sí se puede dar dos o tres. Como les digo, hay ocasiones que el útero de la mujer madura óvulos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. O vean, hubo una ocasión que una señora, por razones de tiempo les voy a dar rapidito, tuvo un hijo blanco y otro hijo de color negro. Vean, ¿qué pasó en ese caso? Ella era casada, tuvo las relaciones sexuales con su esposo, el esposo le fecundó. Creo que al siguiente día tuvo relaciones sexuales con una persona de raza negra. Y también, lastimosamente, volvió a fecundar o a madurar otro óvulo y también le fecundó. Vean, entonces ahí salió un hijo blanco y un hijo negro. Les hicieron los exámenes respectivos y resultó que eran los dos niños que eran de padres diferentes. Bien, ustedes saben que en la naturaleza se puede dar muchas cosas, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar algunas cosas. Sí, por razones de tiempo, ya me quedan pocos minutos. Nos vemos la próxima clase, señores estudiantes. Hasta luego.